Homeopatía Pascual Castella Bueno hombre, bueno, venga La caravana más larga de Europa Salte por encima, salte por encima Cuidado, Francia no Francia no es un lugar para no Llega, no, váyase, váyase, corra, corra Bueno, bueno El pobre hombre no sabía dónde estaba Estaba perdido por el centro de Europa Loco por ahí, loco por ahí corriendo Sube, 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 sube a los Alpes A ver, si desde ahí divisas Divisas, avistas Avistas, avistar Avistas, también se dice De no sé cuándo De Bueno, algo de eso A ver si desde ahí ves el sitio que buscas ¿Qué sitio buscas? Me he olvidado Me he olvidado, te interrumpes En los vídeos para decirte cosas Y pierdes el norte Y ya no sabes volver Entonces deja de decirte cosas ¿Entiendes? Miro para arriba porque No sé para dónde mirar Porque mirar para cámara Y explicar solo en la cámara Me resulta un poco raro Yo miro para arriba porque No, no, estás en ningún lado Pues la verdad me lo podía ahorrar La cámara, al fin y al cabo Es un ser inerte Es un ser No es ni un ser Es una cámara Entonces, tengamos piedad Por todos los santos De aquello que dices Bueno, bueno Venga, venga No me vayas tú No, por favor ¿Qué manera de tratar a alguien? Es esa Solo porque ha dicho Bueno, bueno Venga, hombre No, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Me parece una aberración Pero una cosa Totalmente loca Insólita Pero de la mala manera Insólita de chungo Pues eso, eso Insólita pero de chungo Ya va